Una tesis de la Universidad Miguel Hernández propone la necesidad de implementar políticas públicas patrimoniales adecuadas que faciliten y potencien el Centro Histórico de Orihuela para que pueda optar a la candidatura de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esta tesis titulada Orihuela, Patrimonio de la Humanidad, un enfoque de gobernanza ha sido realizada por la doctora María Jesús Poveda Rodríguez bajo la dirección del profesor del Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH Enrique Conejero y del profesor del Área de Antropología Social Daniel Carmona Zubiri. Entre las conclusiones del estudio destaca la importancia de potenciar e institucionalizar la red de actores de Orihuela para desarrollar políticas públicas que den y pongan en valor el patrimonio de la ciudad, con especial énfasis en la importancia del liderazgo público para conseguir este objetivo.